... Logros de la Patria con Carlos Sierra. Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Logros de la Patria con este servidor Carlos Sierra. Hoy tenemos un programa muy bonito, lleno de mucha información para nuestro pueblo. Por acá por TVS, hoy tendremos de invitado y ya está acá con nosotros el general de división Nayadelo Kivis Belmonte. Él es el comandante nacional de la Guardia del Pueblo y también viene en camino la ministra Diva Guzmán. Pero antes de nuestra entrevista vamos con nuestro acostumbrado semanario, los 7 Logros de la Semana. ¡Adelante! Y los presidentes de nuestro país Venezuela y Brasil fortalecen lazos para el desarrollo económico de ambos pueblos... ...con especial atención en temas fronterizos y de protección a nuestros pueblos originarios... ...estos que residen en este territorio, como los hermanos Llanomami. La Unión Suramericana avanza, tremenda gira exitosa de nuestro presidente de Rocha Vista, Nicolás Maduro... ...en Brasil, fortaleciendo la Unión Suramericana. El gobierno bolivariano obliga a más de 16.000 funcionarios pertenecientes al plan Lluvias 2023. Esto para velar por la seguridad de las familias ante las precipitaciones que se están desarrollando en el territorio nazi. También la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de atención integral a las personas sordas y con otras discapacidades. Como la auditiva, esta ley reconoce el lenguaje de señas como lengua oficial en el país... ...y permite que todas las personas puedan aprenderla. También, entre otras noticias, el Ministerio de Atención de las Aguas alcanzó el 90% de efectividad... ...en los trabajos de optimización del servicio público de agua potable y de saneamiento en el país. ¿A través de qué? Del sistema del 1x10 para el buen gobierno. Suministro de agua garantizado. Y Corpoelec instaló más de 6.500 iluminarias LEC en las principales avenidas de la isla de Margarita. También se entregó la dotación de 38 unidades especializadas para fortalecer la flota vehicular... ...bueno, de la estatal eléctrica en la entidad. Mejora del alumbrado público. Corpoelea avanzando. Más de 65.000 familias en el estado de Táchira. Saludos a todo el pueblo de Táchira. Han sido atendidas mensualmente durante el 2023 por la gran misión Abastecimiento Soberano. Iniciativa creada por nuestro presidente bolsavista, Nicolás Maduro, para contrarrestar los efectos de la guerra económica en la entidad. Abastecimiento seguro en Táchira, Naguarán. Y la última noticia que nos da nuestro equipo de producción. Entregan financiamiento a mujeres del estado Monagas para potenciar la siembra en más de 223.000 metros de tierra en la entidad. En la jornada también se entregaron herramientas, bueno, de insumos y semillas de hortaliza. Apoyo a los emprendedores y emprendedoras. ¡Vivan las mujeres bolivarianas! Y ahora sí, estos fueron nuestros siete logros de la semana en TVS. La semana pasada, bueno, estuvimos ahí activados. Hoy tenemos a nuestro general de división, Nayadel Loquivic. Él es el comandante nacional de la Guardia del Pueblo. Nos vemos todos los martes en la vicepresidencia social y territorial. Hizo un excelente acompañamiento a la vicepresidencia este martes. De verdad los felicito por ese recibimiento a la vicepresidencia social con nuestro vicepresidente Mervyn Maldonado. Bueno, comandante, bienvenido a Logros de la Patria. Bueno, Carlos, primero que nada quiero darte las gracias a ti por invitarnos a tu programa Logros de la Patria para enseñarle a nuestro pueblo todos los logros que en materia de articulación social la Fuerza Armada ha venido ejecutando. También quiero darte un saludo de parte de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, de nuestro general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional, y de nuestro mayor general, Juvenal Fernández López, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. También saludamos a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo a través de tu programa, excelente programa que todos los días nos informa en esa hora del mediodía. También saludamos, Carlos, también a nuestros hombres y mujeres de chaleco Carrubio, que esos están desplegados por todo el territorio nacional. Están allí haciendo la tarea junto al pueblo. Los he visto, saludos a todos y a todas. Los he visto trabajando con amor, con pasión. Ayer cumpleaños el ministro, Vladimir Padrino López, ¿no? Feliz cumpleaños, ministro. Háganse a llegar al ministro si está conectado o no está conectado. Ahí siempre se sientan ministros, presidentes de instituciones, distintas personalidades, Poder Popular, y la pregunta que siempre le hago es, ¿Cuáles son los principales logros que usted considera que se está desarrollando en el pueblo? ¿Por qué Guardia del Pueblo? Eso es importante explicarle al país. Sí, bueno, mira, la Guardia del Pueblo, primero que nada, en el 2005, imagínate eso, nuestro comandante Chávez, ¿verdad? Desde allá, desde Maracaibo, nosotros teníamos, la Fuerza Armada, pues, había iniciado con un plan, proyecto, una iniciativa, vamos a decirlo así, del sargento del pueblo, que estaba en la comunidad, presente siempre, tratando de articular, ayudar a organizar, bien enseñando al pueblo. ¿Motivo de... como motivo a qué? Bueno, venía el huracán revolucionario, la revolución bolivariana venía avanzando, y el pueblo ya demandaba, pues, algunas situaciones de, vamos a decirlo, de liderazgo, de protagonismo. Y la Guardia Nacional Bolivariana, como un componente eminentemente social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, está metido en el pueblo y empieza esa tarea. Pero luego, en el 2009, aquí en la bombilla, el presidente Chávez le da, dicta las líneas de lo que quiere que sea esa Guardia del Pueblo, ese sargento del pueblo. Un hombre, parecido al médico de barrio adentro, que estuviera con la comunidad, participara, hiciera el casa por casa, fuese preventor, en vez de repeler el delito, fuese preventor, entonces el guardia tenía que estar con el pueblo. Y por eso es la palabra Guardia del Pueblo. El guardia que está con el pueblo, viviendo sus necesidades, compartiendo sus logros, y entonces, bueno, eso le da el carácter, pues, eminentemente socialista, eminentemente humanista, eminentemente revolucionario. Ese es el guardia del pueblo. Bueno, la Guardia del Pueblo, del pueblo para el pueblo, yo lo he visto siempre activado, siempre he estado muy cercano a la Guardia del Pueblo. Saludo a la gente del Paraíso, el comando de la Guardia del Pueblo del Paraíso. Yo cuando estuve como jefe de Estado Mayor de los CLAC en el Paraíso, bueno, y hacíamos grandes cosas, hasta el comandante Tomasi. Sí. Una de las cosas que siempre veíamos era la vinculación en las jornadas sociales. ¿Cómo están articulando ustedes esa unión cívico-militar en la Guardia del Pueblo con los más necesitados? Sí, bueno, mira, nosotros, ¿sabes que nosotros hacemos vida en las bases de misiones? En la instrucción de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, a través de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa. Entonces, haciendo vida en las bases de misiones, nosotros, bueno, determinamos allí con el Poder Popular, con los jefes de calle, los jefes de comunidad, pero también con los voceros y voceras de los consejos comunales. Y, bueno, nos ponemos de acuerdo y articulamos con todas estas autoridades locales, ahí del territorio, articulamos con las instituciones que han creado la revolución bolivariana para satisfacer y proteger al pueblo, bien sea los de los servicios públicos, como la vicepresidencia de los servicios públicos, bien sea con la vicepresidencia de lo social y toda su gente adscrito, y, bueno, y nos acompañan y vamos allá. O sea, que es una articulación en unión cívico-militar y policial también. Y allí llevamos nosotros nuestros productos, pues, bien sea productos de proteína, o sea, productos proteicos, bien sean productos de hortalizas, bien sean las cestas básicas. Y con ello, con el pueblo llamamos a precios justos, ¿verdad? También lo llevamos, algunas veces llevamos las medicinas a través de la farmacia Fénix, de la panadería Fénix, que son de la, creada, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana, para servirle al pueblo. Y ahí nos organizamos, llevamos en materia de salud, articulamos con, con el ministerio y nos permite, pues, estar allí. Pero no solamente eso, nada más. ¿Has visto también con las bricomiles? ¿Cómo es ese trabajo con las escuelas? Extraordinario, extraordinario, porque trabajamos con la parte de salud, pero también con la parte de educación, trabajamos con el Poder Popular organizado y nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Por ejemplo, nosotros en el caso de las bricomiles, nosotros tenemos más de 906 instituciones que estamos metidos allí de lleno, trabajando por instrucciones nuestro comandante en jefe, pero las líneas también nos dan nuestra defensa. Nuestro comandante estratégico operacional, que siempre, bueno, tú lo ves activo, pasando revistas, y nuestros hombres de chaleco, carrubio, nosotros le llamamos los líderes y le dereces. Nosotros le llamamos el sargento del pueblo al frente con su pueblo. Ayer estaba pasando revistas por aquí, por el CDI Bolívar y Martí, y vi la expresión del pueblo, la expresión de los médicos, la expresión de los trabajadores en favor de nuestra Fuerza Armada, y me quedé extraordinario. Sé que también se han formado ustedes y han reparado cosas a las comunidades. ¿Me pudiera dar más o menos ese ejemplo rápidamente? Por ahí no es el corto. Bueno, sí, nosotros a través de nuestras redes sociales, nosotros tenemos el Facebook, Instagram, y a través de las redes sociales la gente, bueno, nos escribe, pues, nos dice también, reporte. A parte de eso, nosotros trabajamos también con, enseñando a nuestros pueblos cómo obtener la plataforma BINAC del buen gobierno para el 1x10, y eso le permite, bueno, tener un acercamiento, algunas cosas nos lo dicen, nosotros si podemos activarnos de una vez, lo hacemos, y junto al pueblo, con el pueblo, reparamos algunas cosas. A veces atendemos algunos casos sociales en articulación con el Ministerio de Salud directamente, para poder, nosotros hay respuesta efectiva al pueblo, y las otras, bueno, las canalizamos a través de la plataforma. Por ahí me dijeron que dejaron unos bombillos que estaban, y que dañados los dejaron, mira, reparaditos. Eso me lo va a contar en el próximo segmento. Igual la lucha contra las drogas, la prevención que se está desarrollando desde la Guardia del Pueblo. Usted que está en su casa, amiga y amigo, o en su trabajo, o en la buceta, no se retire, que ya volvemos con mucho más de tu programa, Logros de la Patria. Logros de la Patria, con Carlos Sierra. Logros de la Patria Ciudad de Palabanda. ¡Gracias! Y continuamos con tu programa Logros de la Patria, full sintonía a nivel nacional e internacional. Ahí veíamos tremendo video de la Guardia del Pueblo en sus jornadas sociales. Estamos con el Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo. Él es el General de Visión Nayadeh Loquivi Belmontes. Bueno, un luchador que siempre lo vemos trabajando con todo su equipo. Para mí, todos los de la Guardia del Pueblo son héroes y heroínas de la patria. Están ahí junto al pueblo, como pueblo, trabajando sin descanso. Saludos a todos y a todas. Bueno, aquí hay muchos mensajes que nos están llegando. Si usted quiere escribirnos a través de mensajería de texto, WhatsApp o las redes digitales, puede escribirnos a través del 0416-620-3502. 0416-620-3502. Yo tengo un solo número de teléfono, siempre lo digo. Entonces, yo los doy. Yo doy mi número telefónico para que la gente mande sus mensajes, sus preguntas, sus sugerencias. Puro mensaje. Porque si me pongo a tener llamadas aquí, no hacemos el programa. Pero también puede seguirme a través de las redes digitales. Los que me sigan. El General de Visión decía, ya voy a decir que te sigan a nivel nacional. Bueno, vamos, ahí síganme en Sierra Carlos Ben en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y por ahí interactuamos. Y por ahí recibo mucha información. Uno a veces tiene que recibir información, ver cómo está la situación, sobre todo a nivel nacional. También saludos a uno de los mejores profesores que tiene en materia de Derecho Venezuela. Está el profesor Raúl Ricardo Farfán. Un saludo, querido profesor. Aquí estamos, bueno, trabajando los logros de la patria, según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es una de las mejores constituciones del mundo, enmarcado en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bueno, solo hay tres constituciones que van a la vanguardia social, y la primera es la de Venezuela, la segunda es la de Bolivia, la de Ecuador. Pero si un pueblo no la ejerce, no la defiende, bueno, pasa lo que pasó en Bolivia. Aquí la estamos ejerciendo, la estamos defendiendo. Y por eso la Guardia del Pueblo está en un plan llamado En Amor en Acción. Todas las fines de semana está trabajando como pueblo junto al pueblo. Y también está en la escuela, háblenos de eso. Bueno, mira, ¿sabe qué? Desde la vicepresidencia de lo social y territorial que dirige nuestro vicepresidente Mervyn Maldonado, todos los martes, bueno, se planifica una jornada para proteger a las víctimas del bloqueo económico. Nosotros salimos siempre, ¿verdad?, con las instituciones de la vicepresidencia, y se suma también instituciones de la vicepresidencia de los servicios, y allí le damos respuesta al pueblo y protegemos al pueblo. Hay muchas instituciones allí que con nosotros, bueno, salimos pues esos fines de semana, desde el viernes, el sábado, muchas veces los domingos. También hacemos actividades con la misión árbol para, bueno, el quinto objetivo estratégico e histórico, perdón, de la nación, protegemos al ambiente para salvar al planeta y a la especie humana. Eso lo estamos haciendo, conjuntamente con nuestros hermanos, pues, de la misión árbol, a nivel nacional también nosotros estamos prestando estos servicios. De igual manera, mira, hay infinidades de actividades que nosotros hacemos con la comunidad. Mira, por ejemplo, tú veas hasta aquí estos logros, ven, ¿por dónde me voy aquí? Ajá, ahí estamos viendo un video, ahora vamos a ver, aquí está. Entonces, ves, nosotros, aquí tenemos nosotros datos reales que lo hemos hecho con la comunidad en Franca Unión Cívico-Militar-Policial, atendiendo a nuestro pueblo siempre. Mira, tenemos en materia de distribución de cilindros de gas con PDVSA Gas, más de 550 mil cilindros hemos nosotros distribuido junto a PDVSA Gas. También en el plan complementario de distribución de agua potable por cisterna. Tú me decías, mira, para, en materia de lluvia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ya estamos desplegados, es una orden que dio nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y que nosotros la hemos cumplido conjuntamente con el sistema defensivo territorial, estamos ya desplegados con la gente, haciendo las reuniones en la base de misiones, haciendo las reuniones en las comunidades para que la gente, bueno, mitigar los riesgos también, pues, para prevenir cualquier situación. Y, te digo, lo que sucedió, pues, producto del cambio climático el año pasado en las tejerías, ahí estuvimos nosotros desplegados con los jefes de calle, los jefes de comunidad, dando la batalla allí. Vimos lo extraordinario de la organización popular que tiene este país. Algo extraordinario, algo extraordinario. Organización popular, el pueblo organizado, los jefes de calle, los jefes de comunidad, los voceros y voceras de los consejos comunales, los del CLAC. Y ahí vinimos nosotros haciendo esa tarea y empezamos a hacer los sistemas de distribución de agua por tubería en las tejerías y en el castaño que fueron destruidos. Sin embargo, la gente tuvo su agua allí permanente. Pero es gracias a la organización popular y a los planes que tenemos nosotros como Fuerza Armada para responder ante estos hechos. Ahorita estamos desplegados. También vemos que ustedes están trabajando en las escuelas. ¿Cómo hacía ese trabajo en las escuelas, en el sector educativo de prevención? No, no, ahí es extraordinario. Nosotros tenemos el programa El Guardia va a la Escuela. En ese programa nosotros, sí, con los niños y también con los bachilleres, con los estudiantes de secundaria. Nosotros vamos y le damos las charlas de prevención para el uso indebido de las drogas. Hacemos la prevención para incrementar los niveles de identidad nacional, ¿sabes? El uso de los símbolos patrios, saber que el Ezequivo es nuestro, deben saberlo nuestros muchachos, nuestro relevo, que venga de generación en generación sabiendo que el Ezequivo es nuestro y que debemos ir y custodiarlo y protegerlo. ¿Cómo ha sido el trabajo con las comunidades indígenas? Extraordinario, extraordinario. Nosotros tenemos un puesto, lo que le llamamos nosotros un puesto fronterizo que se llama Parimavé, allá en Amazonas, extraordinario. En estos días se pudo comunicar conmigo, le llaman ellos el chamán, que está allá en el... Diciendo que por favor le dejara al teniente que estaba ahí, que había hecho un trabajo extraordinario. Y nosotros lo pudimos contactar durante todo ese relevo, cómo se le dio a los niños de los pueblos indígenas su cultura, su deporte, pero también lo compartimos con los que nosotros tenemos. Y eso de verdad ha sido grandioso, de verdad que sí. Yo creo que con todas las comunidades indígenas del país, nosotros llevamos con los Guarao, con los Yucpa, con los Pemón y por supuesto pues con los Yanomami. Extraordinario de verdad esa relación Fuerza Armada Nacional Bolivariana con nuestros pueblos indígenas. Ahí vemos las imágenes, muy bonito ese trabajo con nuestros pueblos indígenas que nos da nuestro equipo de producción. Esto es parte, bueno, de la unión cívico-militar que se viene desarrollando con amor, con fuerza, con entusiasmo. También me decía, tras cámara, que con Corpo ELEC hicieron un curso y han estado reparando algunas cosas por ahí. Sí, nosotros conjuntamente con Corpo ELEC, por instrucciones pues de nuestro general en jefe, Reverol Torres, nosotros en Falcón hicimos un taller para formación de nuestros efectivos militares, ¿verdad? nuestros guardias nacionales y ese taller ahora lo estamos difundiendo, esos conocimientos lo estamos difundiendo a manera de reparar los bombillos esos que son tubulares, que antes pues se desechaban porque bueno, se dañó el... Tiene un aparato ahí, no recuerdo ahorita el nombre técnico, ¿no? Pero ese aparato se daña mucho y bueno, y daña todo. Bueno, nosotros a través de ciencia aplicada por nuestros hermanos de Corpo ELEC, bueno, pudieron diseñar una situación allí que permite recuperarlo y encenderlo. Y nosotros lo hemos hecho aquí en el CDI Bolívar y Martí, ya lo colocamos. Ahorita vamos para el CDI que está aquí en Pintosalina, que ya estamos colocando también ese tipo de bombillo y estamos recuperando para que siga funcionando. Nosotros nos estamos reinventando, esa es la orden de nuestro comandante en jefe, reinventarnos. Y la Fuerza Armada contribuye al desarrollo nacional. Hace un mes hubo unos vecinos que estaban con una bulla, una fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana y no dejó dormir a varios vecinos. Y los vecinos dijeron, no, vamos a llamar a nuestra Guardia del Pueblo. Y después me dijeron, mira, qué bueno la Guardia del Pueblo que vino y llegó a un acuerdo aquí en la comunidad y nos explicó cuáles son las leyes de convivencia ciudadana. Eso también lo están haciendo, por lo tanto. Sí, porque nosotros somos un componente de la Fuerza Armada, ¿verdad? En este caso un comando nacional, que nuestra principal misión es primero ser humanistas, ser maestros. Debemos educar al pueblo y por eso lo estamos haciendo así. Entonces, netamente preventivo, con un sentido social revolucionario, no es una reacción, es una prevención directa. Vamos a prevenir las cosas, tanto el delito como en los casos administrativos. Se pueden prevenir y el pueblo de nosotros es noble, es sabio. Y cuando el guardia va allá y le explica, entonces el hombre entra en razón y bueno, no hubo problema. Si hubiese esperado que siguiera la cosa, entonces hay que llevar a algunos detenidos, o sale alguno maltratado allí de la misma comunidad, de comunidad con comunidad. Entonces, eso lo estamos haciendo en todos lados. Bueno, mi comandante de la guardia del pueblo, general de división, su mensaje para toda Venezuela y para esos héroes y heroínas de la guardia del pueblo que están trabajando sin descanso por Venezuela. Adelante. Bueno, nosotros queremos decirle primero a nuestros héroes y heroínas de Chaleco Carrubio, nuestros guardias del pueblo que están distribuidos y están desplegados a nivel nacional. Sigamos el trabajo, sigamos la lucha como lo enseñó nuestro comandante Chávez. El moral de sueño de nuestro comandante Chávez. Usted es un guardia del pueblo, su misión es estar con el pueblo, ir allí a ayudar a la organización, ayudar a su desarrollo integral, hacer todas las acciones de articulación social necesarias para garantizar el desarrollo integral del país, que es donde se sustenta la seguridad de la nación. Entonces, para ti, sigamos hermanos juntos, junto al pueblo, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro y sus políticas públicas. Y para el pueblo de Venezuela, confíen en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, confíen en su guardia del pueblo, y juntos nosotros podemos hacer de este país un país grande, desarrollado, que permita, como soñó nuestro libertador Simón Bolívar, como lo soñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría, y como todo lo que estamos luchando hoy en día, lo estamos soñando. Y que los que aún no han nacido sepan por qué tenemos patria todavía, por qué tenemos... Los que aún no han nacido deben tener patria fortalecida, una patria soberana, independiente, íntegra, que no se permita que nadie dañe al pueblo de Venezuela. Mi salud y mi respeto, en nombre de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias, General de División, Ayadelo, aquí vive el monte. Él es el comandante de la Guardia del Pueblo. Y bueno, este espacio es suyo. Cuando quiera venir a dar alguna información, nos contacta. Y seguimos nosotros divulgando y difundiendo la verdad de Venezuela en medios, redes, calles y paredes. ¿Cómo tú estás con las mujeres? También hay guardias del pueblo, ¿no? Nosotros somos feministas, como antes se nos enseñó. ¿Hay mujeres en la guardia? Nosotros en la guardia, sí, tenemos heroínas allí. Ah, qué bueno, saludos a todas esas mujeres. Y hablando de las mujeres, bueno, nada más y nada menos que llegó nuestra ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Y presidenta de la gran misión Hogares de la Patria, Diva Guzmán. Usted no se retire de su televisor o su radio, que ya volvemos con mucho más este programa. Logros de la Patria. Logros de la Patria. Con Carlos Sierra. En su visita oficial a la República Federativa de Brasil, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue recibido con honores en el Palacio de Planalto. Profundizar el diálogo y examinar temas prioritarios reforzará la unión de los pueblos del continente. En la amplia agenda multilateral, ambos mandatarios abordaron la importancia de la integración suramericana, la cooperación amazónica, así como temas referentes a la paz, seguridad y cambio climático. Los jefes de Estado sostuvieron un encuentro amplio donde sellaron acuerdos en las áreas de ciencia, tecnología, agricultura, transporte y energía. Este regreso de la relación Brasil-Venezuela es pleno. Y sabemos que todo eso va a formar parte de un acuerdo que permita una plena integración entre nuestros pueblos. Y hemos recuperado el derecho de sostener relaciones bilaterales con la seriedad que siempre tuvimos. Y Venezuela desde siempre ha sido un aliado excepcional. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación. Y esa nueva geopolítica tiene componentes fundamentales. Uno es la unión de Sudamérica en la diversidad. Y el otro es los BRICS como elemento de avanzada. Venezuela está preparada para que retomemos las relaciones con los inversionistas y empresarios brasileños. Brasil y Venezuela tenemos que estar unidos de aquí en adelante y para siempre. De esta manera se eleva al más alto nivel la cooperación estratégica a favor de ambos pueblos. Y continuamos con tu programa Logros de la Patria. Veíamos un video muy importante para el país en esta gira exitosísima de nuestro presidente bolchevista Nicolás Maduro en Brasil. Consolidando la diplomacia de paz, consolidando la unión de nuestros pueblos, de Brasil, de Venezuela. Y también consolidando grandes acciones internacionales a favor de los pueblos del mundo y sobre todo de Venezuela. Ya tenemos acá a nuestra ministra, camarada, luchadora. Conozco desde... estamos en el INTI, en la lucha política y social. Y bueno, ahora es ministra de la mujer y la igualdad de género. Una gran comunicadora, Diva Guzmán. Bienvenida a Logros de la Patria. Gracias, Carlos. Nuevamente en tu prestigioso programa. Bueno, Diva, hay muchas cosas que me gustaría que le informaras al país, pero sé que están en el mes aniversario de la gran misión Hogares de la Patria. Cuéntanos cómo se preparan para este aniversario. Bueno, ya son nueve años de esta hermosa misión, Gran Misión Hogares de la Patria, que nace para integrar lo que fue la gran misión Madres del Barrio, Niños de Jesús, todas las misiones que además estaban destinadas a proteger a la familia. En un acto de mucha inteligencia y visión, además, de protección a nuestro pueblo, el presidente anuncia la creación de esta gran misión Hogares de la Patria, que además permitió a todo ese movimiento de mujeres y de hombres también. Una misión que hoy en día protege por la vía de los bonos de protección a nuestro pueblo, a más de cinco millones de familias, al menos el 80% son jefas, mujeres de hogar, pero también hay un porcentaje considerable de hombres que forman parte de la jefatura del hogar venezolano. Y esto, que además durante nueve años ha sido de manera constante el bono de protección, también acompaña con un conjunto de programas que nos ha permitido durante varios años lo que era el impulso, lo que ha sido el impulso a las unidades de producción familiar. Yo quisiera destacar esto porque la gran misión Hogares de la Patria, que en esencia busca, y así lo establece, pues, todo lo que ha sido el reglamento de creación de esta gran misión, proteger a las familias vulnerables, a las familias que lamentablemente, consecuencia de la guerra económica, han pasado la raya a la pobreza y la pobreza extrema. Hay que decirlo porque además una característica fundamental de nuestro proyecto es que siempre habla con la verdad y tiene como epicentro y centro de atención al pueblo venezolano. Y este pueblo, en condiciones de vulnerabilidad, bueno, nació esta gran misión para proteger y ha traído grandes frutos. Entre eso, un potente movimiento que le envío desde acá un abrazo, un reconocimiento al movimiento Hogares de la Patria, a Eulalia Burós, que es un potente movimiento no solamente liderado por mujeres, sino que además representa en lo que hemos visto desde los distintos congresos que se ha hecho durante el país, una de las segundas fuerzas más capaces de movilizar. Al menos, más de un millón de mujeres se han identificado, mujeres y hombres se han identificado con el movimiento Olalia Burós, el movimiento Hogares de la Patria, que es una sola fuerza, y es una fuerza que está constantemente en el pueblo, ahí, en la comunidad, en las casas, en esta etapa de la gran misión que nos corresponde además estar al frente ya hace casi un año en la labor, nos hemos trazado como meta que nuestro objetivo es profundizar en atención. Y nos hemos propuesto, y así lo hemos venido desarrollando, planes de formación para que estas lideresas, estos líderes que están ahí en la calle, que están ahí en lo cotidiano, que están cerca de cada hogar venezolano, puedan tener las herramientas técnicas que nos permitan abordar a la familia. Y eso es parte de lo que quería aprovechar el espacio para comentarlo. Hemos tenido además un tiempo para estudiar, para revisar a profundidad las líneas estratégicas de acción de esta gran misión. Y nos hemos trazado como objetivo, hoy arranca además en marco del mes aniversario, porque son distintos momentos, cuando sale la gaceta, cuando llegamos, lo debatíamos hasta con los trabajadores y trabajadoras. No, tiene que ser el día que abrieron las puertas. Todo el mes, pues, todo el mes para celebrar, para mostrar, además que el trabajo ha ido mucho más allá de la protección. Ha sido público y notorio el papel que han jugado las mujeres que integran este movimiento durante la pandemia. Nos pusimos al frente. Estábamos casa por casa atendiendo a la familia. Hay un programa hermosísimo que se ha desarrollado y ha crecido, que es el programa de las plantas medicinales. Muy, muy, por supuesto, en contra de esos paradigmas tradicionales de que la medicina tiene que ser solo la farmacéutica. El empeño de las mujeres en construir, crear esta cultura de mantener como las plantas medicinales también nos protegían y ese papel que jugó el movimiento de Hogares de la Patria para garantizar que todas y todos aprendiéramos cuál era el sentido de las plantas medicinales. Como este programa, que es uno de los más destacados, también destaca el programa de garantizar el banco de semillas, proteger las semillas, formarnos en garantizar que las semillas para las siembras sea parte, además, de la idea de construir la familia. Es decir, hay una conexión que vemos nosotros potente en lo que es atender el centro de aquello que debe ser vital para el desarrollo de nuestro país, la familia venezolana. Estamos viendo que, bueno, Hogares de la Patria va hacia la protección, no nada más con los bonos, sino también están ahora en la formación para la producción. ¿Cómo avanza la producción? ¿Qué planes tiene y qué planes están desarrollando para esas herramientas técnicas que puedan tener las mujeres y los hombres, que también son jefes de Hogares de la Patria? Mire, históricamente se ha conocido del trabajo que se ha hecho desde Hogares de la Patria para los patios productivos. Cada familia, cada casa siempre tiene un patiacito. Todos crecimos, la abuela de nosotros tenía, criaba gallina, pollo. Eso es parte de nuestra cultura, de la cultura de lo que es la familia venezolana. Los programas nuestros, a diferencia de los que se plantean proyectos industriales, son proyectos que acompañan modestamente a que cada patio productivo tenga un mínimo, un mínimo de aquello que se pueda necesitar para cocinar, para acompañar el proceso de alimentación. Son proyectos que efectivamente toman en cuenta cada hogar venezolano. Y ahí, bueno, parte del desempeño o del desafío que tenemos en este momento es que se incremente la capacitación o que podamos crecer en números de capacitación sobre cómo atender y cómo preservar la semilla, que es la estrategia en la que nosotras consideramos que cada familia venezolana puede aportar. Y como te decía, es un proceso de conexión de valores. Tenemos ya hace un mes desarrollando una campaña de valores en la familia, el rescate de la honestidad, del amor, del respeto, del poder mantener una comunicación efectiva. A ti que, por supuesto, te gusta mucho la comunicación, una comunicación efectiva en el seno de la familia. Y toda esta campaña que hemos venido trabajando a lo largo y ancho de todo el país, tenemos promotoras en todo el país, mujeres voluntarias, te hablo de la cantidad de mujeres y hombres que asumen ser parte de este movimiento que van a cada rincón, a cada comunidad. Nuestra meta, además así, hemos venido trabajando en un lema que el movimiento comunicador nos puede ayudar bastante a potenciar esto, de corazón a corazón, Carlos, en cada hogar. En cada hogar venezolano late un corazón, un corazón de la esperanza, y eso es parte de nuestra campaña, que además hoy arranca con un seminario que hemos dispuesto al debate, por supuesto, público humildemente aporte sobre el concepto de familia venezolana. Permanentemente las sociedades revisan cómo está la familia, qué está hablando la familia, qué está pasando en cada familia venezolana. Y una familia es parte de un hogar. Un hogar está integrado, además, por una familia. La familia venezolana, además, caracterizada antropológicamente como matricentrista, pone en el centro a la mujer en la toma de decisiones, y todo eso lo vamos a estar estudiando. Como este seminario que arranca hoy, que va a estar los jueves de todo este mes de junio, debatiendo sobre, además, un aspecto que es muy importante, la paternidad. La paternidad, el papel que juega el hombre. Y eso es parte de la discusión. Yo diría que uno de los temas más interesantes, invitamos a que se conecten por nuestras redes, vamos a estar transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio de la Mujer. Pueden inscribirse, además, en el seminario a través de la Escuela de Formación Feminista del Sur, que son los espacios que nos ha dispuesto, además, el Ministerio de la Mujer, para apalancar este proyecto. Este proyecto que abre debates, que convoca a la sociedad a hablar de la familia, que convoca a la sociedad a hablar de los valores que creemos nosotros debemos fortalecer en la familia. Ministra, usted, bueno, está al frente de hogares de la patria, estamos en el aniversario, pero también sé que está haciendo una gran cantidad de cosas desde el Ministerio de la Mujer, que me gustaría que todo el pueblo de Venezuela supiera lo que están haciendo en positivo, esos logros de la patria que está desarrollando de la mano de nuestro presidente bolchevista, Nicolás Maduro. Pero todo eso me lo va a decir en el próximo segmento. Usted no se despegue de su televisor, que ya volvemos con mucho más de tu programa, Logros de la Patria, y la ministra Diva Guzmán. Ya venimos. Logros de la Patria, con Carlos Sierra. Continuamos con tu programa Logros de la Patria, Fus Sintonía a nivel nacional e internacional. Te mandan saludos de Colombia, de Argentina, de Perú, ahí están conectados a través de la página web y conectadas. Hoy las mujeres son la vanguardia. Y si usted quiere escribirnos, bueno, puede escribirnos a través de nuestras redes digitales. Síganme a través de nuestro Instagram, Sierra Carlos Ben, por ahí recibimos mensajes en privado. También en Twitter, Sierra Carlos Ben, en TikTok, en Ben Act y en todas las aplicaciones. Y a través del número telefónico 0416-620-3502. Mi único número telefónico, Diva. Yo tengo un solo número telefónico de ese año. Intentaron, hubo, bueno, hablamos con ese ICPC y se fregó la persona. Pero cuando usted no quiera que le clonen, ponga en WhatsApp verificación de dos pasos. Verificación de dos pasos. Vamos a dar cursos sobre eso. Cómo hacer para que no le clonen el teléfono. Pero lo importante es que uno recibe aquí muchos mensajes de Amazonas, del Zule. Y uno tiene ahí el contacto directo con la gente. Sobre todo, ve cómo están las cosas. Eso es importante, ¿no? La conexión directa con las mujeres. Aquí me están llegando muchos mensajes. Me dice, mira, que no me llegan los hogares de la patria. ¿Qué hago, ministra? Oriéntenos. Mira, son cinco millones, más de cinco millones, protegidas por los bonos. Siempre está el tema de que no me ha llegado alguno. Hay un gran equipo desplegado todos los fines de semana. En lo que ha sido el plan de atención en amor mayor a las víctimas de la guerra económica. Que está además liderado por un equipo que lleva a nuestro vicepresidente sectorial, Mervis Maldonado. Y que todos los fines de semana nos encuentra ahí en la calle, en alguna comunidad que debamos visitar con jornadas especiales de atención. Ahí está el equipo de Somos Venezuela. Ahí están las promotoras de hogares de la patria. Ahí están las promotoras de parto humanizado. Todo el equipo social que puede atender, además, esa demanda con el escaneo del carnet, revisando por qué no le ha llegado. Quizás está recibiendo algún otro bono. Hay que revisar bien por qué razón no lo recibe. Entonces, la invitación es a que contactes con lo que son nuestras promotoras de hogares de la patria, el equipo de Somos Venezuela, para revisar ese detallito. De resto, creo que vamos bien cubriendo y atendiendo a todo nuestro pueblo venezolano. No solamente el tema de los bonos, sino como te decía hace un rato, el tema del acompañamiento amoroso a la familia. Yo quisiera de verdad aprovechar el espacio para invitarlas a que participen de este seminario, a que nos entusiasmemos en este gran debate. Porque además, como país, siempre a la vanguardia, ya veíamos este avance hermosísimo de nuestro presidente, que nos representa y nos dignifica a todas y a todos como pueblo. La gallardía, la resistencia, y en esa resistencia amorosa a nuestro pueblo, a nuestra familia. Debatir sobre estos conceptos importantes para crear políticas públicas potentes, que nos permitan, además, atender a aquellos que quizás no estamos viendo desde las instituciones. Por eso estos espacios de debate, de formación, son importantes, que todas y todos participemos. Estos momentos, además, me permito compartir con ustedes un desafío, un reto que nos hemos propuesto. Hay consejos comunales, en cada comunidad tenemos un consejo comunal. Y en cada consejo comunal hay un comité de familia. A ese comité de familia es que invitamos a que se fortalezca, que se forme permanentemente en cuál es la labor del consejo comunal, dentro del consejo comunal del comité de familia. Eso es parte, además, de lo que vamos a estar viendo en el seminario, Carlos. Políticas públicas, el papel de los comités de familia, en la construcción de la sociedad comunal, la paternidad, como te decía. No solamente la maternidad, la familia. Y aquí aprovecho, en mi condición de ministra de la mujer, decirlo y dejarlo bien claro. No es el rol de la mujer ser la responsable de la familia. Es parte de la familia y hay un concepto de corresponsabilidad que nos corresponde en estos tiempos seguir profundizando. La carga, hay un debate importantísimo sobre lo que es la sociedad del cuidado. Y cómo se ha hecho injustamente una distribución y una división sexual del trabajo que hace creer a todas y a todos que la mujer es la única que tiene que atender el hogar. No es así. Este paradigma que además proponemos desde la gran misión Hogares de la Patria viene a romper precisamente con eso, a hacer más visible el papel de los hombres. A dignificar además aquellos hombres que asumen su rol de responsabilidad en la paternidad y en labores del hogar. Es decir, todo un poco de temas desafiantes y provocadores para el debate que invitamos a que se conecten con nuestro seminario. Me gusta mucho. Yo tengo dos niñas en mi casa. De hecho, bueno, le gusta creo que más la comida de papá que de mamá. Así que nada, tenemos que trabajar y aprender a desaprender. Mira, tú hablas de valores y bueno, aquí está nuestro último libro. Con qué moral, ética y valores por una nueva época. Y estoy proponiendo desde la Asamblea Nacional con otros colegas un anteproyecto de ley para fomentar valores en espacios públicos. Bueno, es una de las cosas que te vamos a presentar entonces para que el Movimiento de Mujeres nos acompañe en esta propuesta de ley. Porque tenemos que trabajar el tema de los valores. Es muy importante el tema de los valores éticos y morales. Trabajar, bueno, en los códigos morales que debemos desarrollar. Y la familia es fundamental para este trabajo. Diva Guzmán, también estás en el Ministerio de la Mujer. ¿Qué planes están desarrollando desde el Ministerio de la Mujer en este momento? Mira, buenísimo. Antes de llegar aquí, acabamos de instalar la mesa. Con todos los poderes del Estado representados. Además, muchas de las representantes que enviaron en cada poder son mujeres. Para precisamente revisar cómo vamos a ejecutar la ley del uso del lenguaje no sexista. Ya dimos el primer paso, lo orienta así una ley con artículos cortos pero concretos. El uso del lenguaje no sexista, que además tiene una ley de nueve artículos, nos obliga a todas y a todos a revisar nuestros programas y nuestras formas de actuar. Es un gran debate, además, que no es de estos tiempos. Y se lo explicábamos antes de llegar aquí a las compañeras. Es una ley que nos permite contribuir con la transformación cultural de nuestro país. De reconocer, de dignificar, como lo ha dicho nuestra querida Leona y lo dice siempre, lo que no se nombra no existe. De hacer visible, lo logramos en la Constitución del 99. Y en estos tiempos, además, ahora tenemos una ley que regula y resuelve esto. Ahí, por costumbre decir, soy abogado, soy médico, yo soy mujer, soy abogada, soy médica, y eso hay que ratificarlo. Va mucho más allá de esto. Ciertamente, esta ley de uso del lenguaje no sexista va mucho más allá. Es un desafío para sacudir culturalmente a aquellos que pretenden seguir reproduciendo las lógicas patriarcales. Y ahí, por supuesto, entender con este debate que siempre hemos tenido las feministas adelante. Ayer tuvimos un hermoso foro que vamos a tener de manera permanente, el foro de feminismo popular, que es lo que construimos las venezolanas que estamos en la calle, la mujer que está ahí en el barrio. Venimos, además, Carlos, batallando y consolidando la organización del movimiento de mujeres, comité de mujeres y los consejos feministas, que vienen de la mano. Cada consejo comunal tiene uno, podemos contar 48.000 comités de mujeres e igualdad de género en las comunidades. Y estos consejos feministas, que además todas recogen la expresión del buen gobierno uno por diez, la integración de las mujeres, en la práctica concreta de la sororidad. Estos consejos feministas, estos comités de mujeres que vienen a acompañarnos entre todas. En tiempos de dificultades, ¿cuál es la solución? Unirnos. ¿Qué nos enseñó Chávez? En tiempos de dificultad, unidad. Lucha, batalla y victoria. Bueno, las mujeres somos victoriosas, queremos seguir siendo victoriosas y nos estamos uniendo cada vez más. Esa consolidación, esa cohesión que tenemos como mujeres, como movimiento, nos va a permitir, además, ahora, en esta estrategia que hemos dispuesto, del registro de la mujer venezolana, que llevamos más de 950.000 mujeres, Carlos, que se han registrado en menos de un año, aportando al cambio que debe darse en la política pública, la renovación permanente de la política pública para proteger a las mujeres. Venimos incluso de presentar algunos avances en materia de protección contra la discriminación hacia las mujeres, en lo que fue la CEDAO pasado 18 de mayo, que, bueno, ya va a haber tiempo para hablar a profundidad de lo que ha sido esto, acaban de publicar el informe, y así lo reseñó la ONU. Venezuela aprobó, aprueba lo que ellos llaman el examen de cómo hemos venido cumpliendo esta convención, que además la tienen todos los países, y que nos ha tocado estar en varios escenarios internacionalmente hablando, donde podemos ver y comparar el avance de la mujer venezolana, o el avance que tienen las políticas del Estado en materia de protección a la mujer. Esto lo hemos llevado. Así como hemos llevado esto, hemos llevado la verdad de nuestro pueblo venezolano, de nuestro pueblo mujer, el efecto que tienen las medidas coercitivas unilaterales. Tanto es así, lo que quedó demostrado, que asume este comité de derechos, conocen sus siglas inglés como CEDAO, que queremos que todo el pueblo se empodere de lo que es, asume que las medidas coercitivas unilaterales afectan el avance de la agenda de mujeres. Y eso es un logro, lo venimos en una constante, demostrando por todos los espacios que se nos abren, demostrando cómo esas medidas afectan a las mujeres, pero sobre todo cómo el gobierno bolivariano liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro y acompañado de muchas mujeres también con él, venimos brincando todos esos obstáculos. Hay muchos desafíos por delante, quizás en algún otro programa te podré contar exactamente lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer con la CEDAO, pero de antemano te invito y las invito, la próxima semana vamos a estar desarrollando un foro sobre lo que fue la CEDAO Venezuela de cara a lo que viene. Y con eso demostrarle el compromiso que tenemos con la agenda de mujeres, con la agenda feminista y con la agenda del avance de nuestro pueblo venezolano. Tu mensaje para todas las mujeres de Venezuela y para toda la familia venezolana en este programa, Diva Guzmán. Bueno, mira, la época de resistencia fue una época de muchos aprendizajes. Estamos entrando en una época de la esperanza, la esperanza de la mano con nuestra familia, con nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestro padre, nuestros abuelos, con la persona a la que amamos. Todo eso es parte de la familia y en esa fuerza, por supuesto, el espíritu de la mujer. Invitar a todas las mujeres, a todo el pueblo de Venezuela a que participen no solo en este seminario, sino a que estén atentos siempre de lo que el presidente nos dice a diario. Tiene un programa muy interesante que no nos lo pelamos con Maduro más. Le hago publicidad desde aquí porque además es muy bueno. Y sé que ahí vamos a estar enteradas día a día, no solo de los avances para nosotras como mujeres, sino para el pueblo general. Que nadie pierda la esperanza. Estamos bien encaminados, estamos bien enrumbados, estamos bien dirigidos y sobre todo, bien entusiasmados con los cambios que estamos haciendo en estos tiempos de cambio, de, por supuesto, una nueva época que nos hará más fuerte cada día. Más nada, pues con Maduro más. A mí me gusta mucho el segmento de nuestra primera combatiente, Silvia Flores. Muy bonito. Bueno, Diva Guzmán, gracias por habernos acompañado y a todo tu equipo. De verdad que ayer nos dijiste que venías y bueno, de una vez dijimos, claro que sí. Hay muchos logros de la patria que se están desarrollando. Y usted, amiga o amigo que está en su casa o en su trabajo o en la camionetica, muchas gracias por habernos acompañado, abierto las puertas, como todos los jueves. Y también agradecer a todo este equipo, como nuestra presidenta de TV, aquí mandan las mujeres, Marlene de Andrade, también nuestro colega parlamentario familia, Winston Vallenilla, en la dirección general, la doctora Glee, en la gerencia general de producción, Nathan Lorca. Muchas gracias a todo el equipo técnico y de producción que hace posible que el Logros de la Patria llegue a sus hogares. Nuestra lideresa también, mira aquí, manda a Paula Pertuz, nuestra productora, y Neyvi Dominguez Calice Rivas. También saluda a la abuelita Nelly, que está ya conectada con Pastorita, y el señor Carlos José Sierra Valeri. También saluda a María, ya de Patarata, y a todo el equipo. Logros de la Patria también sale todos los viernes por Radio Miraflores a las 5 de la tarde, así que mañana a las 5 también te van a escuchar. Y hoy a las 5, depende cómo usted lo escuche. Y el lunes por Alba Ciudad, 96.3 FM, a las 2 PM. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga. Y recuerden que en Logros de la Patria, manda el pueblo. Participa el pueblo. Que vivan las mujeres de la patria. Gracias. 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 Logros de la Patria. Con Carlos Sierra. Gracias. Gracias. Gracias.